Ucrania le ha pedido a Turquía que investigue la procedencia de cuatro buques rusos que transitan, por lo general, por Turquía a través del estrecho del Bósforo para la dirección a puertos turcos y sirios y que supuestamente llevan carga que es trigo robado de los silos y puertos ucranianos conquistados por Rusia durante esta invasión rusa que empezó el 24 de febrero de 2022. Uno de estos buques está siendo investigado ahora mismo, según han confirmado las autoridades turcas, en el puerto de Karasú, muy cerca de Estambul, en el Mar Negro, a unos pocos kilómetros al norte de donde nos encontramos actualmente. Los demás buques, sin embargo, no están en Turquía, pero podrían pasar en las próximas fechas a través del estrecho del Bósforo, por donde ya han transitado en varias ocasiones desde febrero. Turquía ha asegurado que nunca ha comprado trigo robado procedente de Ucrania a través de buques rusos, sin embargo, muchos expertos consideran que sí lo ha hecho y según imágenes de esa tele han mostrado como estos buques que señala ahora mismo Ucrania salieron de los puertos de Sebastopol, en la Crimea, ocupada desde 2014 por Rusia, o del puerto de Berdyansk, a unos pocos kilómetros de Mariupol, ciudad conquistada en abril de este año, en dirección a puertos tanto turcos, que han sido donde han descargado su cargo, también en puertos de Siria, de Damasco, donde es vendida al régimen de Bashar al-Assad, el presidente sirio, y al aliado de Rusia en Oriente Medio.